Un proyecto del desgobierno propone tratar a los nuevos disidentes como pokémones enjaulados. Ustedes estaban esperando, vamos a el motivo por el que estamos teniendo este encuentro Macabeo, que finalmente sí, son ellos, los fantasmas, que nos acompañan, que están entre nosotros, y por supuesto los pokémones, porque hay un nuevo instructivo para la nueva SIDE, los servicios de inteligencia en Argentina, que tienen nuevas directivas. Y yo creo que esto, por lo menos a mí, de alguna manera, no, qué producción ponen por ahí, tal cual. Yo creo que de alguna manera esto sí ha logrado sorprenderme. Vamos a ello. Atención, Dan, Harold, Ernie, presentarse urgente en el despacho del Jabo. Hay actividad. El gobierno creará una división de la SIDE para la captura de espectros y ultraentes. Vamos a repetirlo mejor. El gobierno creará una división de la SIDE para la captura de espectros y ultraentes. Esto es diagonales.com. Vamos entonces a la nota Macabea. Insólito. Milei mandó a la SIDE a vigilar el ultraespacio, pero eso solo existe en Pokémon. MODO CASA FANTASMAS. En una medida inédita, el gobierno ordenó que la agencia de inteligencia combata espectros y criaturas sobrenaturales en el mundo de la serie japonesa. La bizarra medida. Seguimos. Perdón porque me da mucha vergüenza. De mí no que hemos mostrado muchas cosas. Pero esto... En una de las medidas más extrañas de los últimos años en la política argentina, el presidente Javier Milei incluyó en su nuevo plan para la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, una orden insólita. Vigilar el ultraespacio. Un mundo que solo existe en Pokémon y se refiere al dominio de las criaturas sobrenaturales, los espectros y los fantasmas. La disposición forma parte de un documento formal de 170 páginas del organismo y convive con otros comandos polémicos que podrían incurrir en violaciones a la privacidad y a la libertad de expresión. Perdida entre las decenas de hojas del nuevo programa diseñado por el jefe de la SIDE, Sergio Neifert, amigo personal del asesor Santiago Caputo, apareció en los últimos días una iniciativa inédita. En un apartado dedicado a la disputa de superpotencias, el gobierno habilita a la agencia a hacer inteligencia y combatir amenazas en nuevos dominios tales como el ultraespacio, el ciberespacio y el ambiente de la información. La definición es inentendible. En el español el término ciberespacio solo existe en... Perdón, ahí dice ciberespacio pero está mal. El término es ultraespacio. Solo existe en el universo de Pokémon. Continúa la nota de Diagonales, el Pokéverso dicen por ahí. Ni la Real Academia Española, RAE, ni ningún otro diccionario o enciclopedia reconocidos contemplan la expresión. Lejos de ello, la única expresión es un supuesto ultraespacio que aparece en el mundo del popular manga y serie japonesa de Pokémon, donde la palabra remite a un dominio propio de las criaturas sobrenaturales, los espectros, los fantasmas y otros entes fantásticos que, desde luego, no podrían amenazar al gobierno argentino en ningún escenario ni contexto medianamente serio. El que escribió la nota le puso un poco de pimienta. La noticia se quedaría en lo bizarro si no fuera que el documento contempla también una catarata de medidas cuanto menos controversiales. Es el caso, por ejemplo, del punto que habilita a detectar situaciones, actores o circunstancias que puedan condicionar el relacionamiento estratégico con Estados Unidos o Israel. La orden no especifica más detalles sobre la naturaleza de estos comportamientos, por lo que sugieren dudas sobre si expresiones en redes sociales o actos en las calles podrían ser contemplados bajo la orden y, por lo tanto, estar sujetos a sanción o represión. Y acá es donde viene lo jodido, al margen del ultrapacio de Pokémon. Los servicios de inteligencia van a tener la posibilidad y también la directiva de hacer espionaje sobre aquellos que pueden entorpecer las relaciones de Argentina con Israel. ¿De qué estamos hablando, Jago? Estos diagonales, vamos ahora a la política online, que también habló de este asunto, pero con este titular. Advierten que el plan de inteligencia de Santiago Caputo habilita el espionaje político. Especialistas que accedieron al plan de 170 páginas confirmaron a la política online que habilita el espionaje interno prohibido por la ley de inteligencia. Mirá de qué se trata. Javier Milego autorizó un plan que pone a la SIDE a hacer inteligencia interna para anticiparse a hechos o circunstancias que condicionen la relación con Estados Unidos e Israel o erosionen el frente financiero las políticas económicas o las empresas. Erosión en el frente financiero. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente nosotros, por ejemplo, acá decimos el plan económico de Javier Milego es una burbuja que puede explotar, nos van a mandar a la SIDE a perseguirnos por entorpecer el plan financiero del gobierno. Bueno, Conan, yo te elijo, dices por ahí. ¿Por qué Conan? Es grave esto, ¿no? Uno de los especialistas que accedió a las 170 páginas elaboradas por el jefe del organismo de inteligencia, Sergio Neyfert, delizó que el documento habilita a la SIDE a caminar a cualquier ciudadano. Es decir, a vigilar a cualquier ciudadano. El especialista indicó que también hay falta de doctrina y aparece en palabras sueltas como ultraespacio, un término que solo existe en los dibujitos animados japoneses conocidos como Pokémon. La referencia apunta al apartado dedicado a la disputa de superpotencias en nuevos dominios como el ultraespacio, el ciberespacio y el ambiente de la información. La palabra ultraespacio no existe en el idioma castellano ni en la jerga de la inteligencia. La Argentina, una vez más, iba a decir al borde del bochorno, pero no, en el bochorno, sobra el bochorno, explotando el bochorno, siendo la máxima puta expresión del bochorno. Ya está, loco, me voy a la mierda.